¿Qué tal amigos? Estamos ya en el videoblog Sin Reservas, la entrevista y hoy tenemos un invitado especial. Gerardo López Condelastra, notario público número 17, quien viene a platicarnos sobre la cuarta carrera atlética de la notaría 17. ¿Cómo estás Gerardo? Muy bien Juan Carlos, igualmente. Ya estamos listos, es este próximo domingo 14 de febrero. Es correcto, ya a próximos días ya inicia esta cuarta edición y pues muy contentos. ¿Por qué es diferente la carrera que organiza la notaría 17 de las otras carreras? Porque es la primera vez que se publica en un portal nacional este evento deportivo, en Tabasco no había existido la publicación de un evento de esta naturaleza y también porque en esta ocasión se le va a otorgar a los participantes un chip electrónico para que le den mayor certeza en su tiempo al momento de hacer estas rutas. A ver, platícame algo lo del chip. ¿Es realmente importante? Sí, por supuesto. Quien tiene la costumbre de correr siempre quiere tener la certeza de qué tiempo hizo en el trayecto y creo que es una garantía. ¿El chip es personal? Sí, claro. Se coloca en el tenis del deportista y lo piden, es una solicitud que te hacen ellos y precisamente por la demanda de ellos es que lo traemos. ¿Tu carrera siempre tiene un fin? ¿En esta ocasión cuál es? Apoyar la construcción de la parroquia universitaria de San Marcos. ¿Esto en dónde está? ¿Y qué es esto? ¿Van a construir toda una parroquia? Sí, bueno, es una parroquia que está a cargo del padre Roberto Valencia. Es un proyecto que tiene para alojar a muchos universitarios que no tienen recursos para hacer sus estudios y bueno, pues qué mejor manera de apoyar a jóvenes, no solamente para el deporte, sino también para sus estudios. Sí, es muy importante que sepan nuestros amigos que nos están viendo que esta carrera se corre en dos modalidades, 7.1 y 17 kilómetros. Es correcto, siempre lo habíamos hecho por 7.1 kilómetros, pero los propios deportistas te dicen, ¿por qué no ya suben al kilometraje que distingue a la notaridad en los 17 kilómetros? Y en esta ocasión, pues efectivamente seguimos con la costumbre de los 7.1 kilómetros y ahora 17 kilómetros. ¿Cuáles son los premios? Pues son varios, es una bolsa de arriba de 50 mil pesos, pero te menciono solamente algunos, uno de los patrocinadores va a otorgar boletos de avión en los primeros lugares en escala nacional, donde ellos deseen, otros en el ramo restaurantero, vales para desayunos, comida, cenas y evidentemente productos energéticos que también participan como patrocinadores. Les voy a mostrar la medalla que se va a entregar, esta dice Orgullo de Tabasco 2016, 14 de febrero y por el otro lado, cuarta carrera, notaría 17 y tiene una letra A. ¿Por qué la letra A? Porque es la secuencia del año pasado, el año pasado iniciamos entregando la medalla con la letra T, este año la A y así sucesivamente hasta hacer la palabra Tabasco. ¿Qué es con fines de colección? Por supuesto, al final a los 50 participantes que se acerquen a la notarilla con todas sus medallas, se les va a otorgar un obsequio, una especie de medallero en forma de cayuco, para que lo coleccionen y lo tengan ahí en su recuerdo. ¿Nos muestras la playera? Sí, por supuesto. Este año, nosotros cada año lo que hacemos es que hacemos, enaltecemos, pues el año pasado fue para apoyar el fortalecimiento de nuestras especies naturales, a través de la tortuga, el peje lagarto, bueno fueron algunas playeras. Hoy es la cabeza Olmeca. Es la cultura Olmeca, impulsar la misma y cada año vestimos la carrera con diferentes playeras. Hoy es de muy buen material la playera. Sí, por supuesto. Por supuesto. De este material que se utiliza. Driving. Exactamente. Y por acá dice cuarta carrera, notaría 17, Orgullo de Tabasco 2016. Entregas a cada participante una playera. Claro. En esta ocasión vamos a tener únicamente mil lugares, así que si nos estás escuchando y viendo, pues vete ahorita mismo a escribir. Te puedes inscribir también en www.azdeporte.com, que es el portal que yo te mencionaba hace un momento. Y también lo puedes hacer a través de la Plaza Olmeca, en la mensajería que se encuentra ahí. Y creo que es importante que acuda no solamente a hacer deporte, sino también a aportar la causa. Me parece muy importante también señalar que por primera vez, y de esta será la tónica a seguir en las próximas ediciones, se crea una botarga que se llama Seventín. Como tú sabes, Juan Carlos, Seventín es 17, pero le quisimos dar un toque regional. Y esa va a ser la característica de hoy en adelante de la carrera de la notaría. Muy bien. Pues te agradezco mucho, Gerardo. ¿Hasta qué día se puede inscribir? Te puedes inscribir hasta el día 13. Y digo te puedes porque yo estoy seguro que en esta ocasión sí nos vas a acompañar. Sí te voy a acompañar. Te veo muy motivado. Pero todavía no voy a correr. Te veo ya muy penetrado en el deporte. Pero no voy a correr. Bueno, con que camines es suficiente. ¿No estás caminando? Para apoyar a la parroquia. ¿No estás caminando? Sí, bueno, todos los días. ¿Caminas? Todos los días, sí. Muy bien. ¿Y cuál es la meta? La meta es correr el próximo año la carrera de la notaría 17. Muy bien. Pues un gusto saludarlos a todos. Muchas gracias por la oportunidad, el espacio. Y nos vemos el 14 de febrero a un punto de las 6, 6.30 de la mañana. Muchas gracias, Gerardo. Que estés muy bien. Igual, gracias. Nos vemos en el próximo videoblog. Sin reservas, la entrevista. Pásenla bien. Ya se acerca la cuarta carrera de la notaría 17 con nueva ruta y más distancia. Tú eliges el reto. 7.1 o 17 kilómetros. 14 de febrero. 7 de la mañana. Salida y meta en la notaría 17. Conoce a Seventín. Los fondos recaudados serán destinados a la construcción de la parroquia universitaria San Marcos. Más informes al 312-5831. ¡Suscríbete al canal!